De niño yo lloré, junto con mi papá, montado en la cabeza popular, a visitar, a adorar al Señor de mis tribunas. Yo era mi pendejo, y aún no comprendía. La gente caminaba de rodillas, ni la gran devosión de aquella rodilla. Creció la ciudad, se agacharon caminos, rugieron los dolores. Con más peregrinos, más cerca y igual, no necesitan cambiar. Volviendo un pueblo y milagroso, nadie nos puede igualar. Llegamos al altar, en santa procesión. Mi padre lo tocaba y lo rezaba, y hoy que iba atrás, en todo lo gritaba. De pronto se murió, un infierno y un eterno. Me levantó y me hizo nación. Me levantó y me hizo nación, que lloró a un gritar. Me levantó y me hizo nación, que lloró a un gritar. Creció la ciudad, se agacharon caminos, rugieron los dolores. Con más peligroso, más cerca y igual, no necesitan cambiar. Porque lo bueno, no necesitan cambiar. Porque lo bueno, no necesitan cambiar. Nadie lo puede igualar. El tiempo ya pasó, mi padre ya murió. Cont smok importar, si no perjudicó. Sólo me hizo nación, que lloró a una cidade de la ciudad, Nice de España,rosoft E, XIX de España. Y azar lakamera, XIX de España. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias!